¡Hola, amigos! Yo soy Ariela. Hoy vamos a jugar con el nuevo juego de Ducate. Amigos, ¿qué habrá? De repente habrá muchas formas y muchos colores. Vamos a abrirlo. ¡Miren! Tiene amarillo, lojo, azul y verde y naranja. Amigos, estas piezas tienen muchas formas y muchos colores. Ahora vamos a armar el pelito que está en la caja. El juego Herradura de Encaje de Ducate es uno de nuestros juegos favoritos. Con este juego, Ariela aprende a clasificar por color, tamaño y encaje. Este juego educativo favorece la coordinación óculo-manual y la psicomotricidad fina de nuestros hijos. Amigos, ¿ven cómo quedó mi pelito? Con este juego, te saludo yo en mi gimnasio. ¡Chao! ¡Educate! ¡Gracias! ¡Gracias!